Ya. A ver, queridos niños, este tema en realidad es súper, mega, archifácil, ¿ya? Siempre hemos enseñado los números desde inicial. Cuando has entrado inicial a partir de cuatro añitos, la misa te enseñaba, esta vez que te llevan al bañito, te limpian todo, te enseñaban a contar, ¿sí o no? Entonces, con los deditos inclusive te hacían contar hasta diez. Entonces, llegando a cinco años, algunas misa de inicial te hacen contar hasta cien, algunas, algunas, ¿no? Primer grado te hacen contar hasta diez mil, algunos. A mí me parecía contar hasta veinte. Sí, verdad. Ahora, llegamos a sexto grado, hijitos, ahí sí tenemos que saber ya hasta millones, billones, trillones. Hay también cuatrillones, ¿ok? Ya. Ahora, cuando te habla el valor posicional, primero hay que entender que la palabra posición significa que todos los números tienen su lugar, tienen su sitio. Por ejemplo, los que siempre están a este ladito, ¿se les dice que están en las unis? 12. Ok. Ahora, este amigo está en las decenas, porque en realidad este seis es sesenta, sesenta. ¿Se acuerdan, no? Sí. Sesenta. Por eso estamos repasando lo que es muy fácil. En realidad este doce es doscientos. Ok. Este cinco. Unis es unis. Que en realidad es cinco mil, cinco mil, no es quinientos, es cinco mil. Ahí, 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 a ver. Este. Siete mil. Siete mil. No. Sesenta mil. Sesenta mil. A ver, para que no te traumes, en esta línea simplemente le agregas la palabra mil y ya tu cerebro va a asimilar. Por eso esto sería sesenta mil. Ya está. Ñaca, ñaca. A ver, ñaca, ñaca. Este cuatro, centena de niña. Cuatrocientos mil. Ah, ya vas asimilando, vas asimilando. Ahora, aquí entras a lo que vas a ganar, a lo que vas a ganar y construir tu casa, a los millones. O sea, que esto ya es millones. Millones. Ya. Ya. Por ejemplo, este nueve, unidad de niña, pero en realidad es nueve millones. O sea, ese nueve tiene seis ceros. Y eso en realidad es nueve millones. Esto, los millones se escriben con una coma aquí arriba. Exacto, gas. Sí. Ya. No, digo sí, ya. A ver, este otro. Este. Ya. En realidad será setenta millones. Ya. Setenta millones. Ya. ¿Hala qué? Este. Este. Trecientos millones. Trescientos millones. Ya. Ahora, iditos lindos. Hay personas, no sé, hace seis, siete añitos, yo he investigado, ahora ya me he quedado, investigaba a los hombres más millonarios del mundo. En esa época, uno de los más millonarios del mundo era Bill Gaines. ¿Qué era de los mundo? Él, el que ha, este, inventado los software y toda la tecnología en esa época, ¿no? El Microsoft, el Google, todo eso era el empresario. El empresario. Y su, su, su dinero en esa época era más o menos trescientos setenta millones que tenía el dinero. Decía, si él quisiera repartir a todos los habitantes del mundo, a cada uno le tocaría siete soles. Imagínate qué cantidad de fortuna tenía ese hombre, ¿ya? Ahora, con siete soles a todos los habitantes del mundo les tocaría siete soles. Imagínate, ¿no? Ahora, para esta época habría que investigar, yo ahorita, a ver, voy a investigar la siguiente, te informo, pero ya hay otros. Los, generalmente, los hombres millonarios se encuentran en el árabe, los que tienen petróleos, petróleos, los árabes, a lo que dicen dinero, dinero, dinero. Esos de, esos, los árabes que andan en su camello y todo eso son millonarios. Tienen, tienen, este, pozos petroleros, ¿no? Entonces, estamos hablando, pues, más de trescientos mil millones. A ver, el teacher Elvis gana su sueldo trabajando bien, gana más o menos cuatro mil seiscientos soles. Ya, mira, en un mes el teacher trabajando como esclavo, trabajando como negro, más o menos saca, sí. Ahora, ¿y cuánto tiempo tendría que trabajar para llegar a la fortuna de trescientos millones? Ni, eh, ni trabajando hasta morir no llego, ¿no? No. Entonces, por eso, cuando la gente pasa ya los millones, se habla de millonario, millonario. En mi caso, en mi caso soy, en mi caso soy mil nomás. No sé, tampoco así, ah, ah. Ya. Ah, lo por eso gana bien. ¿En mes y cuánto te ganan? Sí. Gana bien. Todo por patear pelota ganan así. Yo voy a jugar, pateo pelota y encima me cobran para pagar la cancha. Ya, dime, dime. ¿Cuánto son, p? A ver, ya, cuatro mil seiscientos yo quiero repartir entre cuántos chamos. Veinticuatro. Veinticuatro, si quisiera repartir mi sueldo. Sí. Ya, pero ahí no quiero pensar, quiero hacer así. Ya, a ver, cuatro mil seiscientos entre veinticuatro genios. Acá uno. ¿Nada? Ciento noventa soles, ciento noventa y uno. Acá uno ciento noventa. A ver, hijitos, ahora sí, vamos ya a resolver el boletín, atentos. Ya, ya. Mira, hijito, me dice, descompón. La palabra descomponer significa separar, separar. Entonces, lo que me está pidiendo aquí, voy a separar estos números, pero teniendo en cuenta el valor posicional. Fácil. A ver, te puedes ayudar así. Este corresponde a unidades, decenas, centenas. Acá. Unidad de millar. Mira, acá está. Acá está. Decena de millar, centena de millar. De acá estoy copiando. A ti, Cher, eres brujo. No, de acá estoy copiando. Y este, unidad de millón. Decena de millón. Cuidado, cuidado. Ya. Ya. Pero en este caso, este siete corresponde a decenas de millón. Entonces, aquí, aquí te han dado el plagio. Mira, acá está, ve. Acá lo han puesto. Entonces, ¿cómo les compongo? Fácil. El siete, a su costadito, le pongo su pasaporte. ¿Dónde corresponde? Así, ve. Siete. Eso no más. Sí. Más ocho. ¿Dónde corresponde? Unidad de millón. Más cuatro. ¿Dónde corresponde? Centena de millar. Más cinco. ¿Dónde corresponde? Decena de millar. Más tres. ¿Dónde corresponde? Unidad de millar. Millar. Estamos hablando de millar. Millón no. Está bueno. Y después de más. Más. ¿A quién vas a fusilar? A ti. Ya, papá. Dos centenas. Más. Una decena. Ya. Un favorcito, hijito lindo, precioso. Haz a alcanzar aquí abajo. Tienes espacio. Haz a alcanzar, ¿ya? Claro. Si no alcanza debajo, lo sigues copiando, pues. Ya. Así es la descomposición. Fácil o difícil. O sea que separas de acuerdo a dónde está ubicado el número. Nada más. Solo eso. Eso se llama descomponer. Ya. Si no has aprendido, anda al médico hasta revisar. De repente faltan neuronas. Ya. De repente. Una. Una. Ah, y si tiene muchas, comparte, comparte. ¿Qué hago? Comparte tu neurón. Vete al médico. ¿Tú por qué no? Ya. Los amigos copian rápido. Después. Me ayudan a mirar. Los amigos copian rápido. Me ayudan a mirar. Se han copiado. Anda nomás. No voy a ver el rato. Solamente esto, ¿no? Nada más. Vaya, exacto. Nada más. Solamente eso. La mía es que tengo. Están trabajando todas, papi. Ya. Así de fácil. Repórtenme que no ha copiado. Repórter. Repórter. Voten. Ya. Cuidado, cuidado. Cuidado, papá. Sí, papito. No tienes que descomponerlo junto al postamento. No, no, no. Está despacio. No, 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 no. Esperamos. Ya. A ver, hijito. Eh. Ya. Dime, papá. Dime. Vale. A ver, a ver, eh. Hijito. Anda nomás, papito. Voy rápido. Ya. Mire. Eh. Acá me piden descomponer de tres números, pero voy a hacer uno nomás porque el tema es facilito. Escúchame. La palabra descomponer ya tú sabes que es separar. ¿Ok? Pero, pero, escúchame. Eh. Cuando te dice polinómica, tienes que hacerlo considerando sus ceros y también, escucha, por favor, elevar como una potencia de diez. Ahorita te voy a explicar, profesor, ¿qué estás hablando? Ahorita te explico. Escúchame, escúchame. Por ejemplo, este nueve, ya, voy a resolver este. Este nueve y todo lo demás lo completo con ceros. Ah. ¿Cuántos ceros tendrá ese nueve? Ocho. Ocho ceros. Muy bien. Ocho ceros. Ok. Ya, ya, ya. Por favor, hijito. Sigo descomponiendo. El cuatro. ¿Cuántos ceros? Siete ceros. Siete ceros. Ya estás entendiendo. Ya. Ahí, ya. Ahora, amigos, sí. El siete. Seis ceros. Está oliendo a queso. Hay que bañarse, pues, hijito. Ya. Ahora, el ocho. Cien. No, cinco. Cinco ceros. Cinco ceros. Ok. Eh. El nueve. Cuatro ceros. Eh. Ja, 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 ja. Feliz año, no, eh. Ya. El cinco, dos ceros. El cinco, un cero. Y el cuatro no tiene cero. ¿Está bien? Ya. Así, papá. Ya. Ahora, 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 hijito. Ahora. Ahora, ¿qué? Uno de ellos es en ceros. Ahora, con potencia de diez. Entonces, es así. Mira, mira. El nueve le multiplico por diez y le elevo la cantidad de ceros. En este caso, hay ocho ceros. Será así. Diez se le va al exponente ocho. Ah, ya, ya. Entendiste. El cuatro por diez. ¿Cuántos ceros hay? Sí. Jeje. Por uno. Ahora, acá hay más ceros. ¿O qué tienes? Siete. Por eso vas a colocar aquí. Siete. Ahora sí. Ya. El siete. Anda nomás. Multiplicado por diez. ¿Cuántos ceros hay acá? Seis. Seis. Por eso aquí es seis. Mira, ve. ¿Estás entendiendo? Ñaca, ñaca. Ocho por diez. ¿Cuántos ceros hay acá? No, tengo. No, tengo espacio por eso. Ya. Aquí. Nueve. Cuatro. Ya. Eh, no. El diez. Te he olvidado. Casi me tiro mi gapo. Me he dado cuenta. 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 A tiempo. A tiempo. A tiempo. Ya. Entonces. Este será dos por diez. ¿Cuántos ceros está ahí? Uno. No. Cuenta bien, mi hijito. Tres. Claro. Claro. Dos por diez. ¿Cuántos ceros? Dos. Muy, mi hijito. No, perdón, perdón. Este no es dos. Es cinco. Dime, dime, dime. A tiempo. Ya. Ahora. Escucha, mi hijito. Dime, dime. Dime, mi hijita. Claro. Uno. Ya. Un ratito, hijito lindo, precioso. En descomposición polinómica, el cuatro se le coloca, pero con diez elevado al exponente cero. Eso se hace así. ¿Por qué? ¿Por qué? Recuerda el año pasado cuando hacíamos álgebra elemental, álgebra para la NASA. Todo número elevado a la cero, ¿a qué es igual? Uno. Claro. Entonces esto se convierte a uno. Y si tú multiplicas uno por cuatro, sigue siendo cuatro. Por eso se coloca diez al exponente cero. Todo esto que estamos haciendo, hijito lindo, creo, 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 no sé cuándo, ¿ah? Se llama descomposición polinómica. Dime, dime. Sí, sí, sí. Ya. Los amigos que me están ayudando, a ver, copien rápido y revisen que estoy copiando, ¿ya? Descomposición polinómica. Ya. Fácil que será. Atiendan, atiendan. A ver. A ver, hijito lindo, de la misma manera, aquí voy a resolver uno de ellos nada más, ¿ya? A ver, escúchame. La descomposición polinómica es con diez y el exponente, ¿está bien? Sí. Ahora, cuando dice notación desarrollada, es única y exclusivamente colocando ceros, nada más. Solamente ceros. Solamente ceros, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a descomponer... Aquí está, este, ¿ya? Está bueno. Está bueno. El uno, no. ¿Cuántos ceros debe tener? Siete ceros. Siete ceros. Muy bien. Ya. El tres. El seis. Seis ceros. Muy bien. Por eso que el tres es tres millones. Millones. El cuatro tiene que tener cinco ceros. Así de fácil. Ahora, allá. Andá, hijita linda. Este cero ya no lo escribo, hijitos, porque no tiene valor, no es nada, ¿eh? No es cero. Ya no se escribe, ya no se escribe. No vale, no vale. Dos con tres ceros. Ñam, ñam, ñam. Cinco con dos ceros. Ocho con un cero. Y seis. Y seis. Y ahí no me queda. Así no me queda. Esa es la respuesta. Esa es la notación desarrollada. Atento a lo que me está ayudando. Me reporta. Ya. A ver, Causita. A ver, Causita. Causita. Voy a resolver en este caso los dos, ¿ah? Mira, mira, mira. Hey. Aquí está pidiendo. Escribe el número que corresponde. Entonces, para eso, mira, me voy a ayudar así. Escúchame. Dice que el siete debe tener tres ceros. Ya. Coloco aquí los tres ceros. Ya. Debajo coloco al cinco, pero teniendo. Cinco ceros. Cinco ceros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y recién coloco al cinco acá. Profe, si estás en la tinta. Ahora, claro. Ahora dos, ¿cuántos ceros? Dos. Ya, coloco los dos ceros y coloco el número dos, ¿ve? Y el cuatro no tiene cero, cuatro. Entonces, lo único que voy a hacer aquí, ¿qué es? Sumar. Entonces, el número es cuatro, será piojo, dos, siete, cero, cinco. El número es quinientos siete mil doscientos cuatro. Así vas a resolver, mira, ¿ve? Ya, el siguiente. ¿Cuántos ceros tiene el cuatro, papá? No, si hay tarea, hay tarea, lo van a hacer, hay tarea, papá. Dos ceros, el cuatro. Ahí está, ¿ve? Huele a pachamanca. Sí, yo también. Hace rato estoy oliendo pachamanca. Seis ceros. ¿O será de alguien en su cerebro que está quemando? No creo, no. No creo, no creo. ¿Cómo que todos los hombres son así? No, no, no. Los hombres son perfectos. Dios creó primero a los hombres. Los hombres son perfectos. Cuando creó las mujeres, se malogró la creación. No, 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 no. Por eso, un cantante, esta es la canción que dice, hasta que te conocí, vi la vida con dolor. Así de canta, ¿no? Así es la vida, dice. Bien, el último tema para terminar la clase. Mira, hijita lindo, está hablando de valor relativo. Escúchame, cada vez que dice valor relativo, le vas a considerar los ceros. Escúchame, cada vez que dice valor relativo, le vas a considerar los ceros. ¿Ya? Ahora, hay otra expresión que en las tareas van a ver cuando dice valor absoluto. Valor absoluto le consideras solo la cifra. Ya, cifra, o sea, sin ceros, solamente la cifra, sin ceros. Ya, el número nomás es ya. A ver, empezamos, hijito. El valor relativo de 7, o sea, escribo el 7, pero en este caso, ¿cuántos ceros tiene? No tiene, no tiene ni un cero, 7 solito. Ya, más el valor relativo de 8. Mira el 8, aquí está, ¿cuántos ceros debe tener? 3, 0, mira bien, abre tu ojito lindo. Ah, sí, 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 ya. 3. 3 va a multiplicar el valor relativo de 2, 2, aquí, ¿cuántos ceros? Entonces, da 20, 20, ya. Más el 5. 1 será fiojo, ya. Ahora resuelvo esto, mira, 7, aquí queda 8,000, aquí multiplica 20 por 3, 60, más 50. Sumo todo y es la respuesta. A ver, 50 más 10, 110, 7 más 15. Entonces, aquí es 15,110 la respuesta. Cuesta, es el área, cuesta. Ya, para irme, aquí no vale escribir. Tarea, boletín, ¿qué página sigue? Una sola hoja, no más tres, ¿no? 10. 10 en inglés. Tarea, boletín, página 16, y ándale la maquita. Sí, no, garros, no me hagan reposar. Ajá, aún ya. Esa tarea, para mañana. No, para el viernes. Para el viernes nos toca. Ah, no, 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 vuelve a verte. Ah, no, 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 tapá, ya me voy a saltándome. ¿Y todos están invitados? Bien, papi,itorín, perfecto, gracias. Gracias. yo sí, doble merito gracias